No te he despertado, ¿no? Sí, yo como ver un poco el brazo, como tocando aquello de la cama y como no haberte notado, pues, a ver, me desperté un poco. Ah, bueno. Perdón, no te preocupes, no me has despertado. Ay, me duele todo. A mí también. Perdón si yo pasarme un poco con las naves. No, no pidas perdón. La verdad no pidas perdón. Más bien, perdón yo por, bueno, ya sabes. No pasa nada, luego vamos nos comulgar, se dice, después empezamos y ya. No, no pasa nada. A mí no se dice. Ok, creo que eso no lo vas a poder decir. No, no. No, no. Aparte, tenía un hambre. Esto sí que lo tengo, IP. ¿Cuántas veces he visto yo a hombres cocinar, aparte de a Don Chilo? ¿Eh? A ver, siempre me gustó cocinar. Aprendí durante la guerra cuando no quedó otra y le cogí un cierto gusto. Bueno, sí. De todos modos, solamente fue tostar un pan ahora mismo. O sea, ahora mismo, pero el otro día hay pistola de la carne de arroz con guardia. Y todo. Yo creo que intento hacer eso, se me quema. Sí. A mí no sacarme de un palo y una guerra, porque sí, ¿no? Sí, ¿no? No. 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 Aparte, como el otro día me dijiste lo del chocolate, pues aproveché que encontré por la cocina y dije, bueno... Seguro que un poco le vendrá bien. No te preocupes, antes de que lo intentes tú, ya lo habré hecho yo. La que avisan es traidora, y no me acuerdo, como, ay que madre, como, ay, sí, 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 no, está recién hecho. Sí, 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 me voy a dar cuenta, mis papilas gustativas acaban de salir ardiendo, no te preocupes. Se han ido de la casa, ¿no? Ya, acaban de irse por la puerta. Por ahí están, todavía estás a tiempo. Eso sí, antes, que no seré yo quien se queje, la verdad, pero... ¿Todo? A ver cuándo se da cuenta. Te lo juro, estoy... estoy todavía... ¿Tiemblar patas o qué? De hecho, sí. De hecho, ciertamente un poco sí. No, porque te crees que yo todavía no me levanto de la casa. ¿Y eso? ¿Mucho ejercicio? Sí, sobre todo. Pero eso es la gracia que es bueno, ¿eh? Sí, si. Ya, 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 ya. ¡Gracias! A ver el tub fijo que se pone No, no, si yo puedo, yo puedo todo solo Vale Es que me quité los zapatos para hacer el mínimo ruido posible No quería despertarte Al menos antes de tener todo listo Vamos a dejar esto en su sitio ¡Gracias! 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 Todavía me aguanta el sueño ¿Necesitabas dormir más o qué? No te voy a engañar En cuanto pueda a lo mejor echo una cabezacita No, me escondo ¡Vamos a ver que se cuece por... ¡Oh, es a el que se cuece por... Por la water, perdón! joder, me ha pegado fuerte me ha pegado fuerte si la gente pregunta recuerda al lobos claro, 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 lobos pequeñitos sí, sí, sí bueno, no me hable de criatura pequeñita que estoy un poco que tengo un poco el susto en el cuerpo todavía que yo he encantado y me haría perfectamente cargo y lo sabes, pero prefiero no pensarlo mucho por ahora no, 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 tú no lo invoques no invocar, no invoques no, 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 no lo estoy haciendo no quiero hacer como estrellas de mar, gracias en caso de que no haya mucho movimiento vas a querer hacer algo porque no claro, porque no bueno encima buenas buenas muy bien que tal, con rayito de primavera wow todo bien y usted bien, bien hola vosotros atacan al lobo o hueso sí, 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 sí venimos de eso de hecho joder eso hay que tener cuidado, eh no, sí, 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 sí es que nos pilló desprevenido y claro pero un poco más y mata como si tiene emotivo en cuello sí, 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 sí es que el lobo tenía hambre se conoce pero tenía dientes poco afilados lo suficiente exacto lo suficiente como para marcar y poco más menos más menos más sí, sí, sí hubo hubo suerte pero vosotros le decís el contorno sospechoso no, 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 no porque ¿por qué pensarías eso? no sé la verdad que suena lalo, ¿sabes? porque nosotros sí no somos muy buenos con temas ilónicos, ¿sabes? lala salcamos y esas cosas y que suena, suena lalo seguro que ha sido lobo sí, sí, sí de hecho yo creo que me irá a cambiar de rostro sí, sí, sí vea sí, sí, sí concretamente ocurrió en la esplanada de allí al fondo de verdad sí voy a tener que tener culado con un animal salvaje exactamente sí, yo no quiero el cuello así en la zona de de toma de caballos qué peligroso la verdad sí, sí, sí un día estás tomando caballos y el otro día te comen el cuello a veces eso ocurre así literal sí, sí, sí además que te muevo el cuello alán que vena de cuello y ahí tú mueres claro, a mí me sorprende que no apasionada y simplemente la cuño no, y menos mal y menos mal la verdad tuve suerte tuve suerte a lo mejor no la lobo es la pelo, ¿sabes? porque el lobo a lo mejor puede ser pelo sí, pelo grande claro porque si es lobo yo creo que tú mueles no, sí puede ser puede ser que fuese un perro pelo de montaña eso, ¿sabes? orlandote pero no llega el lobo exactamente yo creo que se hará eso sí y qué tal todo quitando el tema de chasas pues bien, pelo yo conozco tú creo que no show me un placer un placer yo soy Henry alito, alito tu amigo de viaje es su prometido de hecho uuuh leito, leito tú no sabes si hubiera te ha comentado nosotros ofrecemos servicios, ¿sabes? eeeh creo que he escuchado por encima oh, de verdad esos somos famosos sí claro, porque somos muy buenos a los nuestros lo sabes a los que quieren a los que saben a dónde está lo bueno si tú algún día quieres servicio también hacemos servicio para lejas ¿sabes? bueno, yo no lo hace ella ¿sabes? pero se masaja a los dos y no necesito al final feliz no escandalizarte ah, ah, bueno si, entonces sí que me lo puedo pensar claro, masaje hay teletipos masaje normal masaje con bañera pero no hace falta porque si está casado o casi no hace falta ¿sabes? y final feliz ya nada más para que esté informado pues si alguna vez le interesa un amigo o algo pues le puede así lo tendré en cuenta pero el masaje normal Villa me dijo que si alguna vez le dolía mucho la espalda porque ella con los caballos y todo yo podía ser yo yo no hago discriminación que si hombre o mujer ¿sabes? sí si alguna vez cancelo yo también y puedo hacer servicio de pareja ¿cómo? claro me está hablando de le estaba ofreciendo masaje sin fina feliz no se preocupe ah, vale sí, sí no te preocupes digo digo uy se me cae no, vale eso todo bien todo bien el masaje viene bien ¿sabes? que no, ¿sabes? no hace falta que me saque nada además tenemos aceite afrodisíaco ¿sabes? que eso anima a manejar claro claro pues el masaje para los dos ¿sabes? sin fina feliz para los dos claro y al final feliz lo hacéis vosotros claro vosotros después el masaje relajado ya termina al final feliz usted entiendo lo tendremos en cuenta pues además el aceite es chino huele súper bien ¿sabes? eso con planta aromática la verdad tenemos que hablar entre sabores y colores y de todo ¿sabes? pues está bastante bien la verdad sí y si alguien le interesa pues ya sabe nuestro nombre para decirle cuando manda para hay que comer ¿sabes? sí sí está la cosa mala la verdad no y más últimamente eso es cierto está difícil señorita vía muy amable me pletó caballo mi gallito de primavera ¿oh? sí muy buen caballo la verdad sí sí la verdad es que sí bueno se apuesta por él ¿cómo se apuesta por él? ¿no veas que es circo si es por uno para coger yo no soy muy buena para darle al caballo vuelta pero ella es toda profesional sí sí que lo es la verdad se me tapó dos veces no pasa nada pero profesionalmente yo tuve culpa de eso un poco también nada yo tope a mí se me da mejor fina feliz que el caballo las veces se le da muy bien cada uno tiene su cada uno con su con su con su oficio con su oficio unos con caballo ¿cuál es tu que trabajas? Carly ¿qué es? ¿trabajamos de lo mismo? yo también soy automator ¿tú también? sí sí ambos somos ambos somos dueños del del estable lo he dicho negocio familiar ¿se podría decir? ¿qué viene? ¿qué viene? ¿qué viene? uy ah bueno todavía la verdad sí 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 luego uno tiene que tener cuidado con los lobos ¿sabes? porque mira cómo deja huella a mí no sí 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 la verdad es que sí claro 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 buenas buenas fin ¿qué tal? ¿cómo estás? yo me alegro mucho también pues lo que aclárate la voz aclárate a la guerra no voy a por tu vida ahora yo tengo un hombre también consígueme algo cuando eso hay que comer bien venga eh bueno ah bueno con un placer sí un placer si no le un placer vamos a dar vuelta a ver sí 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 no se preocupen sí cuidado con los lobos con los lobos con los lobos tendré mucho cuidado con los lobos no pasa nada claro con pelo grande con lo que sea con lo que sea que muerra a ver sí con todo lo que caja sí 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 cuídese mucho yo tendré en cuenta muchas ganas